Esperemos mantener esta sonrisa, esta alegría el martes a la noche cuando la selección argentina en la pantalla de la televisión pública, por supuesto, va a jugar su cuarto partido de las eliminatorias en Lima frente a Perú, Maxi. Que canten. Claro. Como recién Laura, bueno, recital, esperemos que haya como hubo el otro día en la cancha de River, pero esta vez se va a trasladar a Lima, la selección argentina. Te cuento cómo viene. Dale. Cómo vino el domingo del Día de la Madre. ¿Qué hicieron? 10 de la mañana, entrenaron, tempranito, no hubo mucho, no paró ningún equipo Escaloni, absolutamente nada. Movimiento, gimnasio, trabajo con pelotas, definición, y a las 12 se bañaron, liberados por el Día de la Madre. Perfecto, almorzar con sus madres, ideal. Imagínate, Messi se fue ahí al aeropuerto cerquita, voló a Rosario, estuvo con la madre Trolley, ya está regresando a Buenos Aires, justamente al predio de la AFA, ahí en Ezeiza. Y desde hoy sí, se concentra esta noche. Claro. ¿Cómo sigue la agenda? Bueno, a partir del día de mañana, también temprano, a las 10 de la mañana, va a ser el último entrenamiento. Calculamos que ahí parará Escaloni o Badi a agramar lo que será la formación inicial para el partido frente a Perú. ¿Habría cambios, crees, o muy poco? Mirá, si Messi está bien, lo vimos el otro día, que entró a los 10 minutos del segundo tiempo. Jugó, necesita ritmo, está claro, estuvo mucho tiempo parado, para lo que él está acostumbrado, pero hay que tener en cuenta que si Messi está bien, va a jugar. Ahora, de entrada. De entrada. Si está bien, va a jugar. Si él considera que ya está totalmente recuperado, que perdió ese miedo a la lesión, que él mismo lo reconoce. Sí, sí, claro. Que al principio le costaba arrancar porque el temor siempre está que volverse a resentir. Además, dicen que la prioridad de Messi en lo que queda es jugar contra Brasil de titular. Imagínate, falta nada, porque la doble fecha que va a venir después va a ser con Uruguay de local, que no se sabe dónde todavía, ya algunos andan proponiendo que la selección viaje al interior. Encima se fusiona el recital de Taylor Swift en la cancha de River, es probable. Y después, cinco días más tarde, habrá que ir al Maracaná a jugar con Brasil para dar por terminada las eliminatorias de este año. ¿No? Recordemos que son 18 partidos, todos contra todos, una eliminatoria media, a ver, ¿cómo decirlo? Brasil nos tiene unas ganas, después de haber ganado el campeonato mundial y demás, nos tiene unas ganas. No, te pueden tener ganas, pero acá el objetivo es meterse en el mundial. E imagínate. Van a ir los dos tranquilamente. No, es que, Daniel, son siete, son seis directos y la mitad de otro porque te hacen jugar el repechaje de diez. Es imposible, imposible que Argentina pueda sufrir o Brasil sufran estas eliminatorias y más como empezaron. 12 del mediodía del día de mañana, conferencia de Scaloni y 4 de la tarde están viajando a Perú para ya instalarse en Lima. Así que el martes, hacete una siestita. Hacete una siestita porque el partido va a ser... Para los que madrugamos al día siguiente. 11 de la noche. ¿A qué hora hay que levantarse? A las dos y media, tres de la madrugada. Sí, bueno, tres horitas. Hay que meterle siesta. Recordemos, por diferencia de horario, el partido Argentina-Perú, que vas a ver en vivo y en directo para todo el país, por esta pantalla, por la TV pública. Y sí, es a las 11 de la noche. Bueno, prometemos para dentro de un rato todo el rugby, los Pumas, pero también lo que pasó hoy, los demás semifinalistas. Qué despartido. Está todo definida la llave. Los cuatro mejores están ya clasificados a las semifinales. Y los Pumas, por suerte, también están ahí un ratito. Hablamos y te mostramos. Miramos todo y vamos a tener la mesa deportiva como siempre.